El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo realizó el lanzamiento de su programa para este 2014. Los cursos de capacitación se realizarán en diversos sectores de la región y las postulaciones se encuentran abiertas. Hoy día estamos lanzando lo que son los programas CENSE para este año 2014. Hacemos la invitación a toda la comunidad a que ingrese a la página de CENSE y pueda realmente vincularse e interiorizarse sobre los cursos que nosotros hoy día estamos entregando. Tenemos cursos del área agrícola, en el tema montaje, en el tema sectorial y en el tema de capacitación agrícola que está en este momento en postulación y también tenemos cursos adjudicados que vienen para más adelante. Además de hombres, las mujeres también pueden postular a estos cursos de capacitación que les permitirán desenvolverse en el mundo laboral. Estamos trabajando fuertemente en nivelar las brechas que existen entre hombres y mujeres, sobre todo las brechas salariales y es por eso que estos cursos de capacitación sirven y son para fortalecer esa línea de acción que tanto nos importa. Las capacitaciones se centran en diversas áreas económicas, específicamente en el sector agrícola. Los cupos llegan a 7.000 y la inversión en la región del Maule es de 5.800 millones.